Esta es la fórmula que sin duda tiene más coherencia, más experiencia que cualquiera otra, pero al mismo tiempo que representa un verdadero cambio generacional y un verdadero cambio frente a las costumbres políticas y quienes han ido señalando la política en los últimos años. Es la voz de Juan Carlos Pinzón, ha dicho que Jorge Mario Isman es su nueva fórmula para vicepresidente. Esto ocurrió hace tan solo algunos minutos en Bogotá.